¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Ahorita te vamos a enseñar como nos gustan a nosotros preparar los chiles rellenos Lo que vamos a ocupar principalmente son chiles poblanos para rellenar Nosotros nos gusta hacer esta cantidad porque de verdad que nos gusta muchísimo Es nuestra comida favorita También vamos a ocupar un poco de chiles jalapeños para que pique un poquito Y tomate para el caldillo Sal al gusto Dos dientes de ajo Media cebolla Un poco de caldo de pollo Y hierbas de olor Y en esta ocasión vamos a ocupar 5 huevos para el capeado Para rellenar los chiles nosotros compramos un quesito enchilado del que hacen en mi bello estado de guerrero Y para complementar nuestra comida vamos a hacer una deliciosa agua de... Piñas Y en nuestros utensilios lo que vamos a ocupar pues es una tablita, cuchillos, un sartén y un poco de aceite Acompáñanos a ver este video y ojalá que te guste nuestra receta Y lo primero que tenemos que hacer es lavar los chiles Después de lavarlos los ponemos a tatemar Que es básicamente ponerlos al fuego por 10 minutos hasta que queden bien tatemados Ya que queden así de tostaditos los dejamos en una bolsa para que suden y así poderles quitar la piel Lavamos los jitomates que vamos a usar para el caldillo y los ponemos a hervir a fuego Después de 10 minutos de estar reposando los chiles se tienen que ver de esta manera Y así comenzamos a quitarle la piel a cada uno de los chiles no sabes lo sencillo que es hacerlo También ponemos los 5 huevos en un recipiente para batirlos Siempre es más normal batir primero las claras pero en esta ocasión por obvias razones nosotros los batimos completos En lo que terminamos de pelar los chiles es necesario seguir batiendo los huevos para que quede bien espumoso También iremos partiendo el queso para el relleno de esta manera Y también ponemos a calentar el aceite en este sartén Cortamos el chile de esta manera para después quitarle todas las venas y rellenar con queso a nuestro gusto Después ponemos un palillo para evitar que se salga el relleno y así lo sigues haciendo con cada chile Ya sé que a muchos no les gusta hacer los chiles rellenos que porque son bien laboriosos y que quién sabe qué Solo es cosa de agarrar la onda e ir limpiando cada cosa que se va haciendo para que no se te vaya acumulando el relato Y ya cuando el huevo nos quedó así bien batidito bien espumosito lo que vamos a hacer es meter el chile relleno Y directamente al aceite vamos Ya sé que algunos se van a estar preguntando si no los paso antes por harina Pero la verdad es de que se me hacen más ricos hacerlo solo con huevos Así que tú también los puedes hacer como se te dé tu gana Para el caldillo de quitamote ocuparemos los dos dientes La media cebolla Y al final Sal al gusto Después de unos minutitos en el aceite así es como van saliendo Mira nada más Ya que está nuestro caldillo de quitamote en esta olla No es necesario ponerle nada de aceite porque los chiles ya van a llevar un poquito de lo que nos escurre Le vamos a echar caldo de pollo nor al gusto A mi me gusta echarle hierbas de olor porque les da un toque único Lo dejamos que hierva Limpiamos todo el desmadre que nos queda para antes de comer Ahora sí después de que hierva el caldillo de quitamote Ahogamos los chiles para que se les concentre más el sabor Y cocinamos por 5 minutos más a fuego bajo Y para acompañarla como les dijimos vamos a hacer el agua de piña Que es lo más básico Que yo creo que la mayoría podemos hacerla A mi me gusta licuarla ya con el azúcar y el hielo para que quede fría y no pierda el sabor Y solo con poca agua para al final ponerle el resto Ahora sí se llegó la hora de disfrutar de estos deliciosos chiles rellenos Puedes comerlos como tú quieras A mi me gusta acompañarlos con un poco de crema Y ten por seguro que si lo haces así te van a quedar buenísimos Muchísimas gracias a ti si llegaste hasta el final de este video Si te gustó no olvides dejarme un like y compartirlo Con eso me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti Y como el contenido es variado Nos veremos pronto con una receta nueva Hasta la próxima Que pedo que te pasó Todo está acabado Soy el único pedo que sigue tragando